¡Suscríbete al canal! La película que estuvo dentro de la cartelera del Festival Ambulante introduce al espectador a espacios como el estudio de grabación, la casa de Natalia, los conciertos, las giras y demás. Asimismo comentaron que desean lanzar este largometraje en las plataformas digitales, ya que existe una versión previa que se hizo en DVD, pero la idea es tratar de cruzar las fronteras mexicanas y alcanzar nuevos lugares. Cabe mencionar que el proceso duró entre 24 y 28 meses y que ha estado en otros festivales de cine como en Los Cabos, por lo que están complacidos y les llena de alegría haber visto sitios llenos de gente que disfrutó esta cinta. Notimex